hola barbers como estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bueno me paso por aquí para comentaros sobre todo pues eso que estoy muy agradecido con todos vosotros y vosotras ya que hemos llegado a los 800 suscriptores así que dentro de poco voy a hacer un vídeo muy chulo un vídeo especial por esos 800 suscriptores conseguidos que sin vosotros no sería posible así que muchas gracias ante todo y nada lo que os quería comentar es que en los próximos vídeos se vienen cositas muy guapas ya sabéis que yo nunca he utilizado lo que es un champú específico para barba así que bueno estoy dentro de amazon y he puesto ya lo veis en la búsqueda champú para barba y voy a adquirir pues el primer champú que más me fiaría de comprar sería en la misma marca del aceite de barba que ya tengo que ya lo habéis visto que es el de prorraso vale es el mismo el mismo aroma y todo pero lo que sería el champú yo tengo el aceite para barba así que pues prefiero coger primero lo conocido que lo desconocido y después bueno voy a coger este vamos a añadirlo a la cesta vale lo añadimos y cerramos aquí y continuamos con la compra y después también voy a comprar el de bulldog ya veis que son los precios el de antes a ver volvemos hacia atrás 5.95 y el de bulldog 5.93 así que son precios muy asequibles y como es la primera vez que me los voy a comprar nunca ya os digo que siempre he utilizado un jabón que es así como de pastilla que se llama dobe es un jabón muy cremoso muy suave pero no es en sí no es prácticamente específico para barba aunque yo siempre utilizado para mi barba para mi cara y siempre me se me ha quedado bien pero tengo entendido que estos champús específicos para barba pues te dejan la barba mucho más acondicionada mucho más lisa y desenreda mucho más así que nada voy a comprarme también este de bulldog porque sí que esta marca la conozco mucho ya que utilizo una especie de gel para anti ojeras y la verdad es que no tiene nada de perfume y tal y me ha ido súper bien también era muy económico así que la marca me ha gustado mucho voy a voy a ver voy a probar comprándome también el champú para barba de bulldog y haremos un unboxing haremos un review de los dos productos y los veremos todos juntos en el canal así que añadimos a la cesta igual a ya tenemos estos dos productos así que bueno voy a darme un pase y yo un poquito más para que veáis los diferentes productos que hay ya se van un poco más de precio 1499 al pecin hay champú de cafeína hay un montón de productos diferentes después también hay diferentes tamaños cuantos más mililitros pues más caro yo los botes que he cogido son pequeños después hay también como packs ya lo podéis ver en fin hay un montón de cosas también te venden junto con el jabón con el champú te vienen con cepillos y tal y aquí también hay otro de la marca porro raso pero otro otro tipo de aroma en este caso es aroma a lavanda la verdad es que no lo probado nunca pero bueno bueno aquí tenemos un poco más de productos ya lo veis diferentes precios bueno nos quedamos con esta compra nos vamos a la cestita aquí tenemos un total pues unos casi 12 euros está muy bien aquí tenemos el bulldog y el pro raso así que tramitamos y ya lo tendríamos realizado ahora iríamos a hacer haríamos el último paso y ya lo tendríamos listo así que bueno me despido de todos vosotros y nos vemos como siempre en el próximo vídeo en el mejor canal sobre barbas largas así que bueno muchas gracias por estar ahí apoyando el canal un abrazo enorme a todos y a todas hasta luego y